Alberto Plaza contestó con su propia cuenta de YouTube en el video que le hice porque sentí que era necesario hacerlo sin embargo se dio el tiempo de contestar y eso que está en una situación algo compleja lo agradezco mucho voy a leer el mensaje dice que buena onda Sabandija, muchas gracias tu mensaje me ha llegado profundamente te agradezco que te hayas tomado el tiempo para esto que me llena de orgullo y emoción sobre todo porque me hace sentir que la posición que he tomado y la decisión de salir adelante a dar mis puntos de vista con todo lo que eso ha significado para mí realmente ha valido la pena sí, iba a valer más la pena, yo creo dice soy un convencido de que si uno es fiel a sus principios como lo eres tú y los defiende con respeto y con decisión todo lo que uno hace las semillas que lanza al aire ya sea en canciones, en palabras o en acciones caen en tierra fértil y hay quienes reciben ese mensaje de manera positiva y constructiva qué bonita la mira, qué raro lo que quiero decir porque estoy leyendo letras pero qué linda la energía de Alberto independiente de que tú puedas estar en acuerdo o en desacuerdo con él siempre me ha dado esa impresión justamente de que tiene un interés constructivo positivo de hacer un cambio de lo que él considera bueno yo que recién me estoy metiendo en este tema del estoicismo me refleja mucho eso pero reconozco que es un aprendizaje reciente me ha hecho como volver a poner adelante en mi vida el actuar acorde a lo que es correcto a lo que es virtuoso uno igual siempre lo hace pero reconozco que ahora lo encuentro como más fundamental en mi vida te felicito por lo que estás haciendo tienes toda mi admiración escuché tu interpretación de la canción que compusiste me parece una excelente creación pecho fuera de acá me la imaginé cantada por una banda a todo dar con la gente eufónica en el público algún día lo vamos a hacer así acuso recibo también de tu invitación a cantarla contigo es una buena idea para mí buenísima tal vez más adelante podamos hacer algo juntos ¿por qué no? en este tiempo estoy dedicado al cuidado de mi hijo León que acaba de nacer vino con complicaciones respiratorias y estamos observándolo todo el tiempo así es que mi atención está puesta en él prácticamente por completo muy bien bendiciones para León eso me tendrá entre comillas fuera de la cancha por un buen tiempo solo comentando alguna que otra cosa sí por supuesto espero que sigas en el camino que has tomado cada vez con más fuerza que florezcas y prosperes siempre te deseo lo mejor algún día nos conoceremos personalmente y podré darte un abrazo de sincera gratitud por este emocionante mensaje que me has dedicado estas cosas no tienen precio mira siempre va adelante qué lindo no tiene precio cómo puedo medir esto miren ¿saben qué? primero estoy muy agradecido de de ustedes del equipo del himno que me ha hecho hacer esta aventura tan bonita como les dije en el video respectivo al equipo permitirme crear algo en conjunto ya poner nuestro sentimiento nuestra pasión en un proyecto en común es algo demasiado noble y y que eso sea valorado por Alberto lo encuentro pero ya no quiero más pues estamos ¿qué más? ¿qué más puedo pedir? y y además bueno bueno el video que yo hice de Alberto Plaza la verdad es que hace tiempo que lo tenía pensado ya ustedes saben que tengo poco tiempo para hacer estos videos y y a veces no concreto mis ideas y hace mucho tiempo que tenía esa idea me sentí un poco frustrado por ver como que de repente hay mucha gente que le tira mala onda a Alberto Plaza yo digo o sea puedes estar en desacuerdo pero ¿por qué le tiras mala onda a Alberto Plaza? ya ha sido una persona súper mesurada que como que se ve con buenas intenciones con un discurso conciliador ¿bien? y y bueno todas estas son emociones pues que uno siente y y quise expresarla en ese video pero no me quiero alargar más miren el cuento del siguiente el hijito chiquitito que tiene vino con complicaciones respiratorias ya está con algunas complicaciones y una cosa que me gustó mucho del video es que tiene mucho comentario positivo tiene mucha buena vibra y como dice Alberto él fue sembrando ¿no? fue tirándole semillas al aire y y yo espero que ahora esas semillas de alguna u otra forma se le vayan devolviendo yo creo que el mundo tiene que premiar a la gente que actúa acorde a lo que considera correcto aunque hay un vendaval en contra quizá al principio ¿sí? y quiero pedir algo muy extraño o sea no es pedir es sugerir ¿sí? yo por lo menos voy a ir a poner una T en su último video una T ¿ya? porque ustedes saben que T es el poder transformador y solo quiero desearle buenas vibras buenas energías y desearle lo mejor a él a su familia y a su hijito entonces en agradecimiento por la valentía de Alberto y por la inspiración ya que sus actos han generado en mí yo voy a ir a poner una T si tú te sientes inspirado por él y sientes que quieres darle una buena vibra un pequeño gestito de unos segundos y poner una T aunque él quizá no lo entienda vamos a dejarle una T a los comentarios a ver qué pasa ¿ya? un abrazo sabandija y nos vemos el sábado y nos vemos el sábado y nos vemos el sábado